La segunda insurrección en 1979 en la ciudad, tres veces heroica, dejó grandes estragos. Cientos de héroes y mártires fueron asesinados. Un 14 de abril, varios hombres y mujeres valientes en el Panteoncito del Carmen fueron asesinados. Hoy la militancia sandinista y familiares le rindieron homenaje. La insurrección popular comandada por el legendario comandante Francisco Rivera Quintero, el zorro. Rendimos homenaje a los mártires de abril 79 desde la restitución de derechos del buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, diciéndoles presente a nuestros héroes y mártires. Fue un año lleno de mucha lucha para que hoy estos jóvenes, ella y todos los que aquí cayeron, estemos al frente con esta revolución, siguiendo esta revolución hasta la eternidad. Su lucha no fue en vano, le heredaron a las familias paz y tranquilidad. Todos ellos llevaban la visión de un triunfo, gracias a la vida que entregaron todos nuestros familiares y todo el pueblo. Aunque la segunda insurrección no logró derrocar de inmediato a la dictadura somocista, sentó las bases para el triunfo final del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desde el departamento de Esteli para Gino TV Noticias les informó Tatiana Ruiz.